Es una cosa, como te puedo decir, surrealista, que se esté utilizando el canal del Congreso para hacer estos talk shows protagonizados por parlamentarios. Además el canal del Congreso no pertenece a esa vicepresidencia, entonces es desde todo punto de vista equivocado. No tengo nada en contra de esta persona en particular, pero no me parece informativo, me parece personalista y con un afán absurdo y estúpido además de figurar, porque visto que no va a haber reelección, yo no le encuentro la razón para que nadie quiera figurar. Acá se viene a figurar legislando, no se viene a figurar haciendo talk shows, ni como ustedes habrán podido notar, yo entro todos los días por la puerta del costado, no porque ustedes no me gusten ni me caigan bien, sino porque solamente me dirijo a las cámaras cuando tengo algo importante que comunicar. Por ejemplo, la segunda votación de la ley del cine que estamos esperando. ¿Y la labor de un legislador es eso, no? ¿Legislar más que todo, más que tener un programa? Sobre todo una persona que no conoce de medios y de cámaras y del manejo de una conducción de programa, no debe hacer televisión. La persona de la que estamos hablando es una experta en su campo, ¿no? Entonces tendríamos que tener 130 talk shows. ¿Por qué dice que su programa es un talk show? ¿Un espacio que tiene él? Bueno, eso es como yo lo veo, porque está animando un programa. No es, es que, ¿sabes qué pasa? Tenemos nosotros periodistas contratados aquí para hacer eso. Personas autorizadas, con conocimiento para hacer eso. Entonces, no lo entiendo, lo voy a dejar ahí. ¿Fue un error entonces darle ese espacio? Es que yo no puedo calificar de error, yo te puedo dar mi opinión como ciudadano. Yo no voy a sintonizar a lo Jenny. Gracias. Ella habla de que en este espacio recoge denuncias, las hace conocer. Pero los tiene a ustedes. Si yo recojo una denuncia, no tengo nada más que venir a Pasos Perdidos, y estoy seguro que ustedes van a colaborar conmigo para que prospere. ¿Cuál es la necesidad de tener espacios de televisión? Si yo quisiera como artista, que además soy, tener un espacio televisivo, buscaría un canal privado que se interese en mí. Y si lo logro, pues velas y buen viento. Así no. Usted habla de personalísimo, es lo que está haciendo ella. Yo dije personalismo. Personalismo porque desde luego está enseñando que la que resuelve ese tipo de problemas aquí en el Parlamento es sola y exclusivamente ella. Y eso no es así. Es como que yo quisiera autoproclamarme el hombre de la cultura en el Parlamento. Hay muchísimos congresistas. Muchísimos congresistas. Y puedo dar nombres, ¿no? Que se ocupan de cultura. Y a mí me encanta que así sea. Tenemos a Carla Sheffer, tenemos a Pariona, tenemos a Melgarejo, tenemos un montón. Tenemos a Palomino, tenemos a Dipas, tenemos a un montón de gente que se ocupa de temas cultulares. Uno no puede sentir que es el único en nada, porque en la vida todos somos reemplazables y nadie es imprescindible. Me parece que es atractivo porque ya hay otras bancadas que también quieren espacios similares. Bueno, pues entonces hay que ya poner esto, publicidad anunciando los nuevos espacios. No, no, es de risa, es de risa. Me parece una total falta de seriedad que debería ser corregida cuanto antes.